Bueno, pues vamos a hacer una landing page desde cero. En el vídeo del repaso general al interface ya te dije que la única manera de aprender Thrive Architect como cualquier otra herramienta de este tipo que tenga una cierta curva de aprendizaje es trasteando uno mismo, ¿vale? Que te pongas a probar y a probar y a probar y poco a poco irás viendo dónde está cada cosa y dándote cuenta de cómo se hacen las cosas en definitiva. Pero, dicho eso, me apetece hacer algo, una landing, copiar en este caso una landing que yo hice con Thrive Content Builder, hacerla en Thrive Architect en esta demo, en esta página de prueba que estamos aquí trabajando y bueno, pues de esta manera me va sirviendo trastear con bastantes de las herramientas y opciones que tiene ahora Thrive Architect, ¿no? Porque aquí vamos a tener que meter texto, vamos a tener que meter subtítulos, styles list, content boxes, con iconos, pues bueno, vídeos, manejo de columnas... Entonces, bueno, hay varias herramientas que voy a tener que utilizar. Ya te aviso que no voy a intentar dejarla exactamente igual porque entonces nos llevaría un tiempo mucho mayor el vídeo y sería un poco absurdo, pero bueno, voy a intentar dejarlo lo más parecido posible a toda esta landing, ¿vale? Esto lleva un código HTML personalizado, esto es un bloque de HTML. Entonces, pues bueno, veremos a ver hasta dónde llego. Quizás tenga que editar esta Thrive Content Builder y pegarme el custom HTML y así ves cómo funciona eso también. Sería otra opción. Y bueno, pues aquí otro vídeo, tema de testimonios. Bueno, pues como ves, luego aquí un formulario, Contact Form 7. Voy a intentar hacer esto, ¿vale? Me va a llevar un rato, aun copiándolo, imagínate cuando lo tienes que hacer de cero y metido tu propio contenido, pensándolo y tal. Lleva... Hacer una buena landing como esta a mí me puede llevar tranquilamente 6-8 horas, ¿eh? Pero tirando por lo bajo. Porque pensar bien el copy, lo que pones, todo el tema... Bueno, y ya por supuesto dejando a margen el tema de grabarse los vídeos o lo que sea, ¿no? Voy a intentar, a ver si no se me va mucho de madre, hacer un vídeo de, no sé, de media hora, tres cuartos de hora, calculo yo para replicar esto y explicarte todo lo que, bueno, funamente vayamos viendo, ¿no? De lo que voy trasteando con las herramientas. Venga, pues sin más. Obviamente el título de la página, en este caso, es Buscos Unidad de WordPress que sea freelance. Aquí es la demo, le llamé Demo Thrive Architect, pero vamos a empezar con el contenido. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto es texto, ¿no? Bueno, pues el elemento de texto, que es el más sencillo, es este de aquí. Simplemente pinchamos y arrastramos y aquí tenemos para empezar a escribir texto. En este caso, como ya le tengo, no tengo que picarlo, voy a copiar esto. Control-C, control-V y ya tengo ese texto, ¿vale? Como ves aquí, el mismo bloque de texto que yo puedo pinchar y editar con las opciones que tengo aquí. ¿Vale? Aquí es donde están los headings. Poner enlace, ¿vale? Y esto yo nunca lo utilizo porque lo de añadir la etiqueta de leer más y no me gusta nada. ¿Vale? Con estas herramientas o a todo el bloque de texto, pues subirle el tamaño de letras. Si no tengo una seleccionada, puedo subírselo con esto. Bueno, mira, en este caso me lo está cogiendo por línea. Para que me lo cogiera todo, tendría que seleccionar todo, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos a dejarla al 16. Que quiere decir que trasteas con estas opciones, ¿vale? De alineación que tienes aquí también. Bueno, en fin. Para el tema del texto no hay mucha historia tampoco que contar, ¿no? Vamos, aquí puedes ver que tienes la altura de línea, por ejemplo. 1.625. Podríamos ampliarla, ¿vale? 1.625. El color de la letra, ¿vale? Si quiero poner esto en otro color. Bueno, esto al final, en vez de drastear, cuando tenga algún texto de otro color, voy a tener que hacerlo cuando lo vas a ver, ¿no? Pero bueno, que sepas que son las opciones básicas. Venga, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos un H2 que pone este servicio es para ti, sí. Bueno, pues lo voy a copiar. Opa. Lo voy a copiar. ¿Qué pasó? Aquí. Me traigo un heading, ¿vale? Lo pego. Y si no estoy mal, creo que ya me ha reconocido hasta que he hecho un H2. Correcto. Si no, me vengo aquí y lo refuerzo. H2. Perfecto. Venga, ¿qué más tengo? Un styled list de flechitas y verde, ¿vale? Vamos a buscar aquí el elemento. Mira, podemos utilizar el buscador este. Styled. ¿Ves? Y ya te sale ese solo. Si le hago clic, se añade debajo, ¿vale? No me hace falta ni arrastrarlo. Cuando voy así de seguido, que no hay nada que intercalar, sale solo. Venga, los estilos de flechitas. ¿Puedo ponerle ahora cualquiera? A ver. ¿Puedo ponerle, por ejemplo, corazones? ¿O para qué es esto? Ah, pues mira, sí. Mira, esto no lo había probado en el styled list. Resulta que antes en Type Content Builder tenías esto, tenías checks y exclamaciones y poquito más. Había como 4 o 5 tipos y ahora resulta que le puedes poner cualquier tipo de icono, lo cual está bastante, bastante chulo. Ojo, ¿cualquier tipo o son los que están en negro? Estos que están en grises no. A ver, una copita. Ah, pues sí, 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 todos. Pues mira, esto es algo que he aprendido yo también sobre la marcha mientras grabo el vídeo. Bueno, en este caso entonces no tengo flechas a la derecha, me parece a mí. A ver, bueno, sí que tiene que hablar con este. Por ejemplo, podría poner una flecha de este tipo. Vale. El color del icono, que teníamos aquí verdes, pues verdes. Vamos con el icono verde. Y bueno, pues entonces ya sería simplemente copiar aquí y pegar el texto. Lo que pasa es que como me lo reconoce en el estilo de lista, lo voy a tener más complicado de lo que a mí me parece. Sí, lo voy a tener más complicado. Vale. No va a ser tan fadido de copiar y pegar, ¿por qué? A ver si se quiere quitar. Vamos a hacer una cosa. Ya se ha quedado un poco pillado. Hay estas opciones de edición del texto. Vamos a seleccionar de nuevo esto. Y le ponemos la flechita de antes, donde estaba. Le decimos que verde. Vale. El icono le podemos hacer más grande o más pequeño. Voy a ponerlo muy grande, que luego puede quedar eso. Vale. Vale. Podemos separarlo un poco más incluso. Con estas dos opciones. ¿Vale? A ver, lo que tengo que hacer, si no estoy mal, es coger todo menos la letra inicial. A ver si así me funciona y no se vuelve loco. Correcto. Puedo hacer esto. Seleccionar todo. Es que cuando cojo toda la línea, reconoce el estilo de que es una lista de estas. Y bueno, pues mete ahí todo el punto y se vuelve un poco loco. Así cojo todo. Tengo que cogerla sin la S mayúscula. Aquí, este. Vale. Voy a mover el cable, perdonadme de... Vale. Para añadir otro campo, te pones aquí en el final, le das a intro y se añade otro nuevo. ¿Vale? Lo que estoy viendo es un pequeño fallo. Ahora te digo cuál, que he visto ya. Que es que no te respeta el tamaño del icono. ¿Vale? Estás viendo que el último me le ha añadido de nuevo, es la nueva fila. Pero no me ha respetado el tamaño del mismo icono que tiene esto. Es que está a... ¿Dónde estaba aquí el tamaño del icono? Esto. 19, 19. Y este está a 16. Bueno, sería solo cambiárselo ahí. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos esto. Más cosas. Estás viendo que aquí hay menos espacio, ¿no? Y aquí, por decir, hay mucho. Bueno. Vamos a venir a seleccionar todo el style list, todo el elemento. Y aquí en el margen superior... No, ese es el padding, perdóname. Estoy moviendo yo un poco loco con esto. Así. Le bajo para poner el margin top a 0. Y ahí se ha juntado. Podría incluso menos todavía, si quiero que esté más pegadito. Así. ¿Vale? Ahí, por ejemplo. Bueno. Ya digo. No voy a dejarlo todo exacto a cómo está esto, porque si no sería mucho, mucho, muchas horas. Vale. El problema es que hoy en día parece que a veces... Vale. Esto es un content box. Me puede valer. Vale. Content box. El cual va a tener un background de un color azul muy clarito. Y va a tener dentro esta frase del problema es que hoy en día aparece. Este es el alguno mismo. Es muy sencillo. Entonces vamos a meter un elemento de texto dentro del content box. Le vamos a decir que centrado. O sea, que alineado centrado. Vale. Le vamos a decir que el tamaño de fuente sea mayor. Vamos a ponerlo por ejemplo así. No. Vale. Y esto como estaba en negrita esta segunda parte. Bueno. En realidad está como en azul oscuro el texto. Y en negrita esta parte. La fuente creo que es la misma. Ahí podría valer. Y ahora lo que nos pasa es que el margin está bien, pero tenemos que coger el elemento del content box este. Y el padding superior. Ahí. Hacerle más grande. Para centrar. El padding es el espacio interior dentro del content box. Vale. Y ahí nos queda centrado. Más o menos lo que te digo. No lo voy a dejar exacto. Después. Más texto. Pues venga. Copiamos. Más texto. Ups. No. Dentro del content box no es la idea. A continuación. Bueno. Se me quiere poner tonto. Pues en vez de arrastrarlo. Lo que te decía antes. Le hago clic. Y se añade a continuación. ¿Vale? Del último elemento. Más fácil todavía. Mira. Me ha cogido eso. Pero no me ha cogido la negrita. Pues se la pongo ya. ¿No? Voy a guardar. No vaya a ser que de momento no me guarde hasta ahora. Bien. Bueno. Pues ya tenemos algo. ¿Vale? Un inicio. Al final esto ha sido texto. Es un style list. Un heading. Y un content box. No tiene mucho más. Ahora. Tiene esta otra frase que es un poco más grande. Pues vamos a meterlo aquí. Lo pegamos. Y le vamos a subir el tipo. Por ejemplo hasta aquí. El color de nuevo este azul oscuro. Más o menos. Lo suyo sería aquí que tuvieras guardado los colores exactos que vas a querer. Por ejemplo vamos a decir que para el oscuro oscuro sea ese siempre. Y así no me lio. Y en este caso la solución y en menos de 15 días en negrita. ¿Vale? En negrita tan sencillo como seleccionar y poner negrita. Venga. Seguimos. Para bingo. Vale. Esto es un content box con icon box. Espero que no haya cambiado la versión. Vamos a ver. Icon. Pues me da a mí que ahora debe de ser o en las opciones de content box o buscarte la vida con el icon por separado. Si no estoy mal. Por lo que estoy viendo. Tazo más. Vamos a probar un momento si con esto tiene opciones de añadir un icono. No. Content box. Tipografía. En avanzado. Tampoco. Vale. Tetereter. Animación. Pues aquí tampoco. Shadow Styles. Vale. Pues hay que buscarse un poco la vida para hacer esto. No pasa nada. Esto sigue siendo un content box. De fondo naranja. Vamos aquí al background. Y le vamos a decir que el fondo sea naranja. Bueno. Este naranja. Bien. Guardamos. Ahora vamos a meter este texto. Que esto es el arroboto slab. La tipografía. Esto es un texto. Veamos todo esto. Le vamos a decir que sea centrado. Y le vamos a decir que la tipografía. Aquí. Que la coja de Google Fonts. Porque esto es una. Roboto slab. Vale. Guardamos. Guardamos. El tamaño de letra. Le voy a subir aquí. Y el color de la fuente blanco. Aplicamos. Y de nuevo como hacíamos antes. Vamos a hacer el content box. Nos venimos al layout and positioning. Y el margin top. Le ampliamos. Para que baje hasta aquí. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter este icono. Directamente. De esta manera. Vamos a ver. Estaba aquí. El elemento icon. Aquí. Vale. Ahora buscamos esos dos bocadillos. A ver cómo eran. Vale. Estos. Y aquí en las opciones del icono. Pues el fondo azul oscuro. Y el icono blanco. Entonces. El icono azul oscuro. Y el propio este. Aplicar. Y el propio icono. Y con color blanco. Eso es gris. No quiero blanco total. Ahí. Vale. Y ahora. Lo que tenemos que buscar. Es el tema del. Esto. Del padding. Ponerle ahí. Por ejemplo. Ponerle aquí. 20. 20. 20. Y 20. Y ahora. Tenemos que buscar. El tema. De que sea. Redondo. Vale. Border. Y corners. Y el tamaño en sí mismo. Le voy a. Bajar. Un pelín. Bueno. Más o menos. Y en este border y corners. Le pongo esto. Y le digo que blanco. Vale. Y ahora. Guardo. Y le voy a decir. Que. En el layout and positioning. El margin bottom. Ahí está. Que suba hasta ahí. Lo único. Que claro. Aquí hay que buscar. Lo del famoso. Z index. Que si puede estar por aquí. Ahí. Bueno. Activando lo de relativo. Se pone encima. En la capa superior. Ahí estaría. Vale. Para hacer este. Este. Este mismo efecto. Que estáis viendo aquí. Vale. Un poquito menos de borde. Es que soy un poco puntilloso. Así. Vale. Bueno. Pues aquí lo tenemos. Algo así. Guardamos. Y como vemos. Pues bueno. Vamos haciendo lo mismo. Esto hemos utilizado un content box. Y luego un icon box. Que le hemos dado las opciones. Que tiene. De configuración. Y le hemos. Puesto. A menos. A cuánto estaba exactamente. A menos 54. En este caso. El margin bottom. Para que se ponga. Se superponga con el elemento siguiente. Y en este caso. He tenido que tocar. La posición en avanzado. A relativo. Con el Z index en 10. Para que se ponga por encima. Vale. Bien. Seguimos. Esto es otro content box. Gris. Vamos allá. Mira. Cuando hay un content box. Voy a intentarlo. Pero. Este es otro fallo. Porque. Tendría que ser. Mucho más sencillo. Añadir. Si el último elemento es un content box. Que añadas un elemento después. Y que entienda que. No va dentro del content box. Sin embargo. No lo coge. Esto es dentro del content box. Esto es al siguiente. A ver. ¿Ves? Y sin embargo lo mete dentro. Es un pequeño fallo. Bueno. Siempre lo puedes solucionar. Lo digo. Haciendo aquí un clic. Y ya me está añadiendo el elemento fuera. No dentro del content box. Vale. Ya te digo. Todavía. Estoy haciendo este vídeo. Y todavía tiene poco tiempo en el mercado. Esta nueva versión. ¿No? Del Drive Architect. Background. Background. Aquí. Gris. Muy clarito. Así. Por ejemplo. Y un borde rojo. Si no me acuerdo mal. Sí. Un borde rojo. Aplicamos. Entonces nos ponemos a Borders. Vamos a decirle que tres. Y un borde rojo. Quizás tres es mucho. Dos. Vale. Y tenía la frase copiada. Entonces traigo un. Un paragraph text aquí dentro. Vale. Alineo centrado. Bueno. Esto tenía más que la negrita en el resumiendo. No tiene mucha más historia. Y el padding del content box. Como hemos visto en los otros. Pues conviene para que el texto se centre. Aquí. Y aquí esto vamos a hacerlo un pelín más grande. Bueno. Algo así. Cortamos. Venga. Otro heading. Y vamos con cosas más chulas. Que esto ya está siendo mucho. Vaya. Bien. Así. Otra línea de texto normal. Vale. Esta negrita. Y ahora dos columnas. Vale. Para meter un vídeo y un style list. Lo ves, ¿no? Se ve claro. Entonces. Venimos aquí. Y le vamos a decir. ¿Dónde están aquí las columnas? Aquí. Seleccionamos. Dos. Y aquí. Voy a picar fuera. Para que me deje coger el elemento vídeo. Vale. Aquí tendría que insertar un vídeo. Bueno. Si quiero hacer lo mismo. Puedo abrir. Esta aquí en otro lado. Y coger la URL. Esta está hecha con try content builder. Lo que pasa que, bueno. Pues me deja editarla obviamente. Porque son compatibles. Lo que pasa que. A ver. Sí. Sí que me va a dejar aquí. Sin problema. Coger esta URL. Y llevármela. Aquí. Aquí pinchas. Pero ves que tienes aquí las opciones. En este caso un vídeo de Vimeo. Le pongo esta aquí. El reconoce. Y ya está. Esto tiene un estilo. Sí. Tiene un estilo con una sombra ahí abajo. Que podemos cambiar aquí el estilo. A ver si me acuerdo. Creo que este era el estilo. Life Styled 1. Eso es. Aplicamos. Y como ves. Es lo mismo. Hay diferentes estilos. Eso ya es probable que más te guste. ¿Vale? Y luego aquí el Styled List. Vale. Voy a meter aquí. Y pues nada. Esto ya sería. Voy a intentar. Para que no sea mucho rollo. Y si no paro el vídeo. Que me lo coja todo de una. De alguna manera. Claro no. Pero me pasa esto. Voy a parar el vídeo y lo pongo bien. Vale. Pues ya he metido esto. Y ahora no quiero simplemente era por añadir el texto. Pero vamos a ver cómo modificaríamos. Porque ahora aquí vemos una alineación distinta. ¿No? De momento también. Vemos que los iconos son distintos. Entonces voy a cambiar. Y voy a poner una flechita. Como la que he puesto antes. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué flechita puedo? Mira. En este caso voy a poner unas de estas. Para no poner siempre la misma. Y de naranja. Vale. Y ahora el tema estaría en List Item Spacing. Vale. Esto es para el espacio entre el item. Pero el Line Height debería estar en tipografía. Font Size 16. Voy a hacer que sea del 15. No. La quiero del 16. Lo que quiero es cambiar lo otro. Letter Spacing. Paragraf Spacing. Vamos a ver. No. Auto. Vamos a dejarlo en auto. Esto es el Line Height. Que debería de estar aquí. Test Form. Test Align. Vale. Ya caigo. A ver. Yo lo que quiero es hacer que sea más estrecha esta altura de línea. Cuando el item tiene dos líneas. ¿Vale? Este espacio entre ítems me va bien. Pero esto es lo que quiero cambiar. Entonces, claro. Estoy en las opciones generales del Style List. Tengo que entrar, ¿vale? En el item y cambiar esto. Ups. Esto está muy... A ver. 1.5. 1.3. Bueno. 1.3 está bien. Y para este lo mismo. Voy a ponerle 1.3. Y para este lo mismo. 1.3. Vale. Así sí. Lo único que aquí... El espacio entre... Ah, mira. Este también tiene dos líneas. 1.3. Lo que quiero es... Un poquito más de espacio entre los ítems quizás. ¿Vale? Ahí por ejemplo. Vale. Y luego aquí... Quiero... Es que esto no debería... A ver si esto también es un bug. ¿Por qué siendo una columna no me está restringiendo hasta el límite? Y tengo que forzar yo el... Fíjate. A ver. Ah, vale. Le pongo yo el margin a 40. Interior derecho. El margin right. Y luego aquí sí. Aquí por ejemplo. A menos 40. 40 y menos 40. Para que quede muy parecido a esto. Incluso puedo subir... El este... El margin top. Bajarlo para que quedara como alineado con el vídeo. Margin top a 7. Medial 20. Y todo. Las columnas también. Vengo... Como veis esto se utiliza mucho. ¿Vale? Lo del espaciado. Lo de fuera. Eso lo he dicho más veces. Es el margin. Margin top. Right. Bottom y left. Y el padding interior. ¿Vale? El espacio interior y el espacio exterior con respecto de los elementos. Con respecto al interior del propio elemento. Vale. Pues ahí por ejemplo. Guardamos. ¿Vale? Como veis me ha quedado bastante parecido. ¿Vale? Sí. Puede. Vale. Bueno. Tenemos otro de estos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aprovechar el anterior. Y modificamos. ¿Vale? Es decir. Esto vamos a copiarlo y esto vamos a copiarlo. Así. Y bueno. Pero vamos a desplazarlo hacia abajo. Vamos a traerlo aquí a lo último. Así. Y este icono también. Entonces ahora es más fácil porque solo tengo que cambiar esto. Y el color. Y el color. El icono que es el check. Este por ejemplo. Y era un naranja. Si no he visto mal antes. Pues en background style le pongo el naranja. Y el color de fondo en este caso del bloque este es el azul oscuro. Texto en blanco interior mayúsculas. Venimos de nuevo al. Esto muchas veces cuando eso lo puedes ir cerrando. Y el texto es ¿qué me incluye este servicio? Vale. Pues venimos aquí. ¿Qué me incluye este servicio? La tipografía no es esta. Entonces voy a decirle que me la cambie. Porque quiero la. Inerit. O sea la propia del tem. A ver. No me la va a coger. Me he cogido Inerit desde la Roboto. Vale. Mentira pero bueno. Google Fonts. Voy a ponerle que la Open Sans. Y ahí sí. Fontside. Vamos a imaginar que. Ah no. Es la Montserrat. Digo yo la. La Open Sans. Es la Montserrat. Tipografía. Aquí. Montserrat. A aplicar. Vale. Ahora sí. Bueno. Más o menos el cambie. Imaginemos que fuera así. Bien. Guardamos. Una cosa. Antes he parado el vídeo para hacer esta lista. Y me ha llevado un tiempo. O sea. No voy a copiar y pegar cada frase de esta suelto. ¿Vale? Porque sería un poquito asunto. Voy a pegar la misma lista. Y te imaginas que. Que es. Que es. Este texto. ¿Vale? Pues no tiene sentido. Es decir. Aquí lo que me voy a traer es esto. Me lo voy a duplicar. Y me lo pongo aquí abajo. Bueno. Es que a veces tiro de. Pincho y tiro. Cuando en realidad. Eso era con. Contra y content builder. Con la anterior versión. Y ahora hay que cogerlo de la flechita. Pero ahí no. Aquí abajo. Vale. No. Aquí puedes hacer control Z. ¿Eh? Mira. Tenemos el mismo problema de antes. Que como es un content box. El maldito. Pues esto es un. Un problema más gordo de lo que yo pienso. Porque es que yo. Quiero sacar esto del content box. Coño. Ahora. Ahí. Vale. Y no lo pone nada fácil. ¿Eh? No es que esté yo ahí torpe. Que podría estarlo. Pero es que no lo pone nada fácil. Bueno. Que te digo. Imagínate que todo esto fuera la lista de esto. ¿Vale? Pues un styled list. Con un text. De verde. Si quieres podemos hacer es cambiar el icono. A esto verde. Venga. Así. Vale. Imaginemos que es todo esto. Estas a tener muy incluidos. A tener muy en cuenta. Vamos a copiar. Vamos a copiar. Y en este caso rojo y el regalito. Pues rojo y el regalito. A ver. ¿Dónde está la cajita esa? Bueno. Aquí. Bueno. Luego el otro lo voy a copiar. Y si no lo hacemos. Porque al final. Ya estás viendo que esto. Rato. Modificar eso. ¿No? Vamos a duplicar. Otra lista. Imaginamos que fuera el texto de la landing. Para no hacer el vídeo más largo a lo tonto. ¿Ves que de nuevo se resiste? Ahí. Ahí. Vale. Bien. Bueno. Y este sería otro tercero. No le voy a hacer. ¿Vale? Es lo mismo. Copiar. Y lo que acabas de ver. Cambiar por el icono y el color de fondo. Meter otra lista y cambiar los iconos a este. ¿Vale? Es igual. Esto. Otro heading. Esto sí vamos a ponerlo. Venga. Centrado. Puedes hacerlo así. Como podríamos desde aquí. Entiendo. ¿No? No. Esto es para el elemento. El texto se tiene que centrar desde aquí. Como lo tengo haciendo. Vale. Solo desde ahí. Vale. Tenía la duda. De si también se podía de otro lado. Bien. Ahora que tenemos aquí. Esto es un content box de relleno blanco con borde azul claro. Content block. De border 1, 2, azul clarito. Algo así. Y ahora que metemos dentro. Pues mira esta frase. Que va en Montserrat. Centrada. Centrada. Hacemos más grande. No tanto. Y va en Montserrat. Aquí. Google Fonts. ¿Vale? ¿Ves? Yo estoy repitiendo cosas para que se te vaya quedando si estás viendo el vídeo entero. ¿Vale? Montserrat. Aplicar. Y esto. Más pequeño. Mira. Esto en tachado. Y esto en naranja. Bien. Esto. Más pequeño todo. En azul oscuro. Esto. Tachado. Y eso en naranja. Perfecto. Y ahora. Bueno. El tema del clásico del padding. Del content box. ¿Vale? Vamos a venir aquí. Vamos a decir. Esto. Lo alineamos así. Bueno. Más o menos. No me ha quedado perfecto. Pero vamos. Centrado. Ah. Bueno. No. De todas formas. Aquí. Lo del Mastercard. Esto. Y las tarjetas. En este caso. El elemento que tenemos. Habrá cambiado. Es el Credit Card. Este. ¿Qué tamaño podemos ponerle? Pues así. Y le voy a decir que sea centrado. Así. Y bueno. Ya te digo. Si quisieras añadirle algún texto. Ahí pone por ejemplo. Podrás pagar con. Pues bueno. Es que esto es una imagen que yo metí. No es el elemento ese. Entonces bueno. Podrías ponerle aquí. Un texto. Y a la derecha. Y automáticamente se ponen las. Las dos columnas. Y le puedes poner. Podrás. Pagar. Con. Le ponemos en negrita. Le decimos que lo alinee a la derecha. Dentro de su columna. Y esto le vamos a decir que lo alinee a la izquierda. Dentro de su columna. Y a la vez. Todo esto. Quiero que la vertical position. ¿Vale? Sea centrada. Entonces me lo alinea con eso. ¿Vale? El padding interior lo quiero a cero. Tanto de arriba. Como de abajo. Vale. Esto. A ver. Es que aquí hay mucho elemento entre contentbox y columna. Me parece a mí. Vale. Esto es lo que yo quería quitar. Y esto. Así. Y el de este. Así. ¿Vale? Bueno. Algo así. Similar. ¿Vale? Es que esto era con una imagen que es otra cosa. Más o menos tengo lo mismo. Contentbox. Le voy a meter un color azul. Más oscurito. Que se vea un poco más. Porque ahí no se ve nada. ¿Estoy en el contentbox correcto? Porque no veo yo aquí que esto tenga un borde. Qué raro. Bueno. Ah, sí. Que se ve un poco más el azul, ¿no? Así se parece más. Vale. Guardo. Y seguimos. Este otro vídeo que es con monitor enorme. Vale. Pues me vengo al vídeo. Lo añado. Más fácilmente, como es un contentbox, haciéndole un solo clic. Se añadirá debajo. Voy a venir aquí a ver la ruta de este vídeo. Voy a copiar. Lo voy a copiar. Obviamente esto, pues, la vez que has subido tu Vimeo, tu YouTube, para poder aquí seleccionar la fuente y pegar la URL para embeberlo. Ahora vamos al style. Ahora vamos al style y le vamos a decir monitor, 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 black monitor. No, esto es un grey monitor o black. Vamos a probar. No, es black. Vale. Ahí tenemos el mismo monitor. Aplicamos. Como veis, es el mismo. Vale. Que en dry content builder. Venga, pues seguimos. Y, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Venga, un heading por aquí. Y vamos con lo del porfolio. Un heading por aquí. Centrado. Y el porfolio. Vale. El porfolio, si vengo a esta otra página donde lo tengo, esto es un HTML content. Entonces, me voy a copiar todo esto. Y el elemento que tengo que meter aquí es el HTML, este. El custom HTML. Vale. Entonces, lo arrastro. Insertar. Lo pego aquí. Guardo. Y ahí tenemos el porfolio. Vale. Obviamente esto es así, súper guay. Copio y pego, ¿no? Obviamente esto es porque yo sé HTML y CSS y me fabriqué en una entrada de WordPress normal. Una maquetación con columnas. Y, bueno, con los títulos, las imágenes, todo esto. Y luego lo copies. Si quieres verlo un poco, vamos a darle un ojo. Ves que tiene contenedores div con una clase porfolio que da una serie de características CSS. Y luego de un H4, que es el título de la persona aquí o de la empresa o lo que sea, es un H4 que está centrado y tal. Tiene el enlace a la propia web y luego tiene metida, obviamente, la imagen. Aquí se le daría la imagen, que también a su vez es un enlace. Aquí tiene la fuente donde se coge, con el SRC. Y a su vez, pues esto es lo mismo. Como ves, esta imagen es un enlace con esto. Bueno, esto es un poco de CSS. En la Academia de Omar, pues lo vemos en el área de diseño. Y, bueno, pues aquí ya tendríamos el porfolio. Lo voy a guardar. Algunos testimonios de clientes. Venga, vamos a copiar esto, que eso me mola dejarlo así chulo. Vamos a clonar un icono, que tardamos medio segundo. Ups, no me lo ha pillado. Espera. Aquí, ahora sí, sí. Aquí debajo del todo. Vamos a copiar. Mira, estoy pensando que en vez de hacer esto, también, como llevo haciendo esto un rato, y así de paso te podría enseñar otra cosa. Y es mucho más rápido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter esto en un content box, que es lo que tenía que haber hecho al principio, sin nada. Pero vamos a meter este elemento aquí. Vamos a meter este elemento aquí. O sea que como es tan pequeño, tenía que haber metido primero el otro. Bueno, no importa. Así. Y así. Vale. Ahora está afectando... ¿Cómo puedo meter yo esto en un content box y que me respete el padding superior? Bueno, pues a lo mejor no puedo, pero puedo modificar aquí estos valores. marquín superior. Eso es. Eso es. Y... Eso es. Vale. Vale. Entonces, ahora tengo un content box que contiene este elemento. ¿Qué voy a hacer? Seleccionarlo. ¿Vale? Y aquí abajo del todo, styles and templates, lo voy a guardar. Salvar como plantilla. Y le voy a llamar lo que antes se llamaba icon box. ¿Vale? Lo guardo. Vale. Entonces, ahora en principio, puedo venir aquí al elemento content template y buscar aquí el icon box que acabo de crear y me dejo de historias. Eso es. ¿Ves? ¿Vale? Esto es para que puedas hacer tanto elementos individuales como conjuntos de elementos en un content box, guardarlo como una plantilla, con esto que has visto aquí, teniéndolo seleccionado, le das a... en las opciones, aquí está el template, guardar como template, como plantilla, le das un nombre y luego puedes utilizar el elemento donde estás. Aquí, content template y te da para escoger de la galería, de la biblioteca de elementos que has guardado. ¿Vale? Eso tenía que haberlo hecho antes. Perdóname que estaba un poco espeso y hemos perdido a lo mejor ahí unos segundos o un par de minutos cuando podíamos directamente haber hecho de esa manera. Vale. Vamos a cambiar el icono a un corazoncito y el texto, algunos testimonios de clientes. Rápido. Venga. Bien. Ahora tenemos este texto normal, paragraph test. Vale. Centrado, por favor. y más grande. No tanto. Ahí. Y... Más cerquita de ahí. Vale. Y ahora, otro vídeo. En este caso es de YouTube. Pues voy a venir aquí y copio esto de YouTube. Le meto aquí el vídeo. YouTube. Vale. Hay que picar fuera para que haga la comprobación. Vale. En este caso, vamos a ver qué características tiene aquí. Si es que tiene alguna... Eh... Sí. Lifestyle 1. 6 y 70 de abajo. Máximo de ancho 100. Vale. Vale. Start time 0, 0. No sé por qué me coge otra vista previa. Esto de entrada, la verdad. También el lifestyle 0, 0. Lifestyle 1, perdón. 0, 0. No sé por qué sale otra vista previa distinta. Debería de salir la misma en principio. Bueno. Pues no lo sé. La verdad es que eso te voy a ser sincero. No sé por qué me coge en uno una vista previa y en otro otra. Pero bueno. Vale. A ver si aquí he avanzado auto-hide, el título, el logo, el relácte y el full screen. A lo mejor es por eso. Auto-hide, el título, el logo, el relácte y el full screen. Sí. Ah, vale. Mira, tiene una miniatura personalizada de vídeo miniatura que se ve que la hice yo y la cogí yo. Por eso no lo está cogiendo en el otro sitio. Pero no sé dónde tengo esta imagen. Bueno, es tontería. Vale. Pero bueno, en cuanto a controles y si quieres esconder el título del vídeo que cuando termina no aparezcan los vídeos relacionados y todo esto, tanto para YouTube como sobre todo con YouTube, esconder el logo o esconder que se pueda hacer a pantalla completa, pues lo puedes poner. Yo no me gusta en este caso. No sé por qué está en el otro y no quiero esconderlo de pantalla completa. Y aquí ves, para añadir la miniatura esa, bueno, de todas formas puedo poner aquí Blasco y a lo mejor sale. Ahí está. Aquí la tenemos. Venga, vamos a hacerlo exacto. Hombre, ahí está. ¿Ves? Puedes escoger una miniatura o una imagen que yo creé para esto en concreto. Vale, perfecto. Vamos a juntarlo un poquito más. ¿Por qué no se deja? Ahí. Así. Venga, guardamos. ¿Qué más? Ya llevo por tres cuartos de hora. Vamos a ver cuánto queda. Vale, que sería interesante testimonios. Vale, estos últimos no les meto porque son más testimonios. Quiero que veas lo del formulario, eso sí. Y estos testimonios. Venga, vamos con ello. Aunque se extienda más el vídeo. Testimonios. ¿Qué opciones tenemos? Vale, lo primero, si tienes el plugin DriveOvation, pues podrías hacerlo de otra manera. ¿Vale? Yo esto en su momento cuando hice esta página no lo tenía y quise meterlos, digamos, un poco, pues a mano. Pero, no obstante, esto no está maquetado a mano de decir dos columnas, una más estrecha, content box, no sé qué, texto dentro. No, esto es un elemento que se llama testimonial y está aquí abajo. ¿Vale? Han variado un poquito pero es la cuestión de copiar y pegar el texto. Voy a meter dos para no meterlos todos porque al fin y al luego es lo mismo. Voy a modificar aquí el texto. ¿Vale? Aquí la imagen. Esta chica es Laura Arroyo. Esa es imagen. Laura Arroyo. A ver si me la encuentran en la biblioteca. Vale. Insertamos en la entrada. Vale. Tamaño de imagen. Así. Y aquí, bueno, vamos a ver. Azul, pero... A ver. Quiero ver si directamente... Es que no es el mismo estilo de testimonial. Esto lo han cambiado bastante. Pero bueno, lo que puedo hacer es seleccionar esta columna y darle más. Margin de aquí y de aquí. Poner el texto... Vamos a ver intentando hacerlo. Es un azul oscuro y el texto es blanco. Entonces intentando hacerlo parecido. El texto iría ahí. Y este background iría así. ¿Vale? En este caso no contamos con este piquito rojo, pero bueno, tampoco incluso esta no quedaba bien. Así que bueno. Esto al final es trastear. ¿Vale? Tienes esta plantilla y tienes la otra. Pero bueno, no tiene tampoco más... Más misterio que esto. ¿Vale? Voy a duplicarlo. Voy a ver si me deja cambiar esta columna. A ver. Sí. Sí me deja. Sí me deja. Para hacer lo que tengo hecho en la otra página, ¿no? Es decir, vamos a decirle esto alineado, centrado. Y esto también. No sé por qué, pero ahí se ha ido un poco. Y entonces aquí sería ponerlo lo que tenía puesto de Laura Arroyo y su página web. No, aquí no. Quiero hacerlo directamente de la de aquí. Y su página web. ¿Vale? Y esta otra chica es Lourdes Yagüe. Vamos a hacerlo. Vale, aquí estamos. Adiós. Color blanco. Bueno, pues no me digas por qué ahora le da por hacer esto. Color blanco. Así. Bueno, pues ya ves que estoy cambiando el color y no quiere cogerlo. A veces se pone un poquito tonto el este y te puede dar un fallo. Voy a guardar. Voy a clonar este. Otra vez. Lo llevo aquí. Aquí, por favor. Ahí. Y bueno, es que quiero poner este texto pero no sé concretamente por qué se pone tan guerrero. Voy a intentar otra vez y si no paso, ¿sabes? Un pequeño fallo que me está dando aquí con el texto. No voy a perder tiempo con él. Pero ves, no me digas por qué. Vamos a ver. No, no. No reconoce ese texto bien. Pues mira. Es un pequeño fallo que me está dando ahora mismo puntual. Aquí voy a cambiar la foto a Lourdes. Obviamente esto tú lo tendrías que traer y tal. Tenerlo preparado de Photoshop. Lo que sea, ¿vale? Esta foto era 138. Vamos a igualarlas un poco. Vale. Vamos a poner la más grande. Vale. Y ella es Lourdes Jaguer. Uy. Lourdes Jaguer. Issue web. Por aquí. Aunque ahora ella está con Hello Translator. Vale. Pues ahí estaría. Guardo. Ya te digo, este testimonio es un poco drastear. A mí no me gusta mucho. Y es como todo, ¿no? Si has visto los vídeos de la guía de TryFargeted, ¿qué pasa con los formularios de Lead Generation? Pues que son como son. ¿Qué pasó? ¿Tienes TryLeads? ¿Qué pasa con los contadores propios de TryFargeted? Pues que son como son. Bueno, los buenos es lo de TryFultimatum. Con esto es lo mismo. Los buenos displayers de testimonios son con TryFovation. Entonces, ellos te dan aquí las herramientas para salir del paso, pero los suyos, la potencia de cada uno de los plugins hermanos que tienen para ese tipo de cosas, ¿no? Formularios de captación de suscriptores, contadores, contadores, testimonios, ¿vale? Y más cositas que hay. Y luego, bueno, ya te digo, este sería duplicarlo, no voy a hacerlo, es tontería. Y aquí sí. Vamos a añadir aquí un heading. Bueno, no es un heading, es un texto grande, pero no es un heading realmente, porque no está en color naranja. Entonces, no, no, no. Voy a centrarlo. Voy a decirle que más grande. Vale. Y que en este color. Bien. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Y ya vamos a terminar. Bueno, pues tenemos dos columnas. Tenemos esta foto y esta, que no sé si las encontraré. Y aquí tenemos un formulario, un contact form 7, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. Dos columnas que están, si te fijas, no a la mitad, sino de la de un tercio y dos tercios. Es decir, cuando arrastro las columnas vas a ver que puedes tener dos columnas, pero puedes tener mitad y mitad o una de un tercio y otra de dos tercios. Esta es la maquetación correcta. Y ahora me voy a traer aquí una imagen. Vamos a ver aquí si poniendo Omar sale esa foto. Puede ser esta. Sí. Perfecto. Genial. Vamos a añadir otra debajo. Y garantía. Y ya triunfamos. Bien, 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 Perfecto. Ahí tenemos las dos imágenes y aquí el formulario del contacto. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues este, en este caso, si no me equivoco, está metido efectivamente con un HTML y se llama el formulario del servicio blog. Entonces, bueno, directamente puedo hacer así un poco ese lucero. Me vengo al custom HTML, como hemos visto antes. Y, ahí donde estamos. Aquí. Lo añado ahí. Y bueno, para que no sea un comprar y pegar de la esta y que entiendas de dónde viene, yo me vendría aquí a mi plugin del contact form 7. Me vengo al que quiero, en este caso es el del servicio web. Y copio esto. ¿Vale? Y de este shortcode es el que tengo que meter en el HTML. Lo voy a guardar y ahí se queda esto. ¿Vale? Puedo ponerle desde aquí si me deja que he centrado el elemento. ¿Vale? Y aquí no lo veo, pero cuando guarde y le dé, pues debería de salir. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí un preview. Vale, vale, vale. Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Hemos visto unos cuantos elementos. Bueno, no está trayendo el CSS aquí y no sé muy bien por qué. Esto podría investigarlo en un momentito. Vale. Es que, claro, he metido un CSS en el custom HTML dentro que soy más chulo yo que nadie y al traer solo el shortcode pues ese CSS no lo está pillando. Simplemente tengo que venir aquí a la parte de edición editar este custom HTML y pegarle el código entero. Bien. Ahora sí debería respetarme ese CSS inline. Ahí está. Bueno, y esto me queda súper enorme de lejos. entonces desde aquí le digo que hola. Aquí. Vale. Lo pongo más cerquita. Así. Y bueno, a ver, hay más cosas, ¿no? Debajo tenía esto de los testimonios pero es más elementos un poco que ya hemos visto, ¿no? Entonces, en realidad con esto yo me doy con un canto de los dientes está a 54 minutos la he copiado ya tengo todos los eventos preparados pero ya te digo una hora solo para copiarlo y teniendo las imágenes preparadas y los textos y los vídeos. Imagínate hacer una landing como esta sin condiciones lo que te digo sabiendo 6, 8, 10 horas la puedes hacer tranquilamente empezando a aprender más más pero es lo que te digo al final ¿qué llevo yo? Algunos cientos de horas con Try Content Builder primero y ahora comenzando con este otro vale pero al final me lo manejo ¿vale? Y aquí era en este vídeo me lo has visto dudar mucho porque realmente estoy empezando a adaptarme aunque he hecho ya cosillas a la nueva versión a Drive Architect pero realmente con el otro me manejo mucho más rápido y como pez en el agua porque es exactamente donde está todo al final a veces nos cambian las cosas y hay que hacerse un poco ¿qué vamos a hacer? a cambio de ese esfuerzo tengo muchas más opciones para maquetar ¿no? y eso es a donde iba que al final aquí hemos utilizado alguna serie de elementos pero como siempre te animo a que tú pues aparte de estos pues vayas probando hemos visto los fundamentales ¿no? el texto el heading la imagen el tema por columnas el content box hemos visto lo de las plantillas nos ha faltado aquí de repente añadir algún botón pero vamos no tiene mucho misterio y bueno pues hay un montón ¿vale? que puedes ir probando y trasteando las opciones y viendo lo que hacen ¿no? luego ya hay virguerías el flip counter Google Map hay un montón ¿vale? como te digo en el vídeo donde dice el repaso de interface general no es cuestión de que vayamos viéndolos todos uno a uno pruébalos trastealo y bueno pues si tienes alguna duda me puedes preguntar pero en principio ya te digo que es pinchar arrastrar y en la parte de la derecha ver que opciones deja configurar está en inglés pero se entiende bastante fácil y jugar sobre todo jugar tómatelo como un juego porque ya ves tú de repente tú piensas que al final hace algo así con estos colores estas cajas estos iconos estas columnas hacer algo así en código ya no te sabes o con el propio ¿cómo haces esto con editor de WordPress normal? no se puede entonces vamos se puede si luego en la pestaña HTML tú controlas un montón un montón de HTML y CSS pero picarse todo esto a código sería una locura ¿no? todo lo que hay aquí hecho de cosas así que bueno espero que te haya servido espero que te haya gustado esta especie de réplica que he intentado hacer aquí en esta Demotype Architect de mi bueno pues de mi landing page del servicio que en su momento hice con Drive Content Builder y bueno pues que me gusta esta chula tampoco tiene demasiada virguería pero bueno pues ahí está como te digo trastea, prueba y anímate ¿vale? a echarle unos buenos ratos cuando tengas el plugin porque merece la pena se hacen cosas muy chulas y sin saber de programación un abrazo no? no?